Hola a todos, yo soy Beto, y bienvenidos a mi canal. Si es la primera que haces uno de mis videos, te invito a ver los demás. Y si tú has contenido, suscríbete y activa la campanita, así YouTube te notifica cuando suba videos nuevos. Bueno, a ver, hoy estamos para traer un nuevo jueguito. La verdad que salió hace poco, literalmente es nuevo. Yo lo tengo desde que salió, después de tres días, digamos, más o menos. Pero bueno, recién ahora me dieron las ganas de grabarlo y subirlo, básicamente, obviamente. Pero bueno, el jueguito es YouTubers Live. YouTubers Live 2. A ver, el primero lo trajimos al canal, que yo me acuerde. No sé si lo completamos, pero creo que lo trajimos. Aunque sea unos 5 pesos yo estuvo. Creo, creo que sí. Pero bueno, vamos a ver qué trae este nuevo jueguito. Esa es la casa del primero. Sí, esa es la casa del primero, ¿no? Creo que sí. Dough. Qué cheto, y me gusta mucho la segunda pantalla. No sé si está viendo el mouse ahí. Esto, me gusta muchísimo. Esto. Que se vea el YouTube ahí. El YouTube, digamos, más o menos. YouTubers Live OMG. Javier. Enhorabuena. Has sido el primero a completar YouTubers Live. Un experimento social para encontrar a los futuros YouTubers más prometedores. Oh, rayos. Tu potencial ha llamado nuestra atención y por eso te regalaremos un billete de orado para venir a vivir a YouTube City. La ciudad donde viven los mejores YouTubers. Es el sitio ideal para que construyas tu carrera y te conviertas en uno de los mejores. A la verga, güey. Pero, ¿cuándo completé yo el YouTuber Live? Ah, sí, lo he completado. Pero no sé si en vivo. Si aceptas la invitación te estaré esperando allí para guiarte en esta nueva aventura. ¿Aceptas el desafío? Claro que sí. Es mi sueño. No, gracias. Si le pongo no gracias, ¿qué pasa? Necesito saber eso. Si le pongo no gracias, ¿qué pasa? Después lo voy a buscar. O después lo voy a hacer capaz en otro partido. Claro que sí. Es mi sueño. Ok. ¿Dónde quieres vivir? Centro. No, déjame leer, güey. Centro. El barrio más tecnológico. Destacan las tiendas de videojuegos, componentes de PC y su gimnasio. Bueno. Ayuntamiento. El barrio más tradicional. Destaca por el lujo de sus tiendas y restaurantes. La feria ambulante y el ayuntamiento. Ok. ¿Y este? Puerto. El barrio para relax. Es el más moderno y destacan su peluquería, los restaurantes de la playa y el club exclusivo. Que si vamos a hacer de juegos, digamos, nos conviene mucho el centro, ¿no? Sí, supongo que sí. Ok. Centro. Vivimos en el centro, entonces. Quiero creer. Buena lección. Nos pondremos a preparar tu apartamento. Vístete como un auténtico youtuber y nos vemos allí. Personas, debo creer, por favor, Dios, voy a tardar 10 años acá. Ok. Estilo de cuerpo. Vamos en corte. Obviamente. Bueno. A ver. Yo creo que así, como está, tal cual, así, de personaje, me gusta. O sea, ¿qué querés decir? Así. Con la camisa. Con el pantalón de jean negro. Con la barba. Con las gafas. Con los ojos rojos. Bueno, yo no tengo ojos rojos. Pero se entiende. Se entiende. Los auriculares. Yo creo que así. Vamos bien. Confirmamos cambios. Dale. Vamos a confirmar los cambios. A ver qué hay que hacer. ¿Estás a gusto con esta selección? Sí. La verdad que sí. La verdad que me gustó. Ojo. Hemos llegado. Por Dios. ¿Vas ahí con los auriculares a todos lados? Pregunta. ¿Mi personaje tiene voz? Necesito saber eso. ¿Tiene voz mi personaje? Sí, esa. Yeah. ¿Pero puede hablar mi personaje? La ciudad. La maldita ciudad, güey. ¿Se ve relleto? Tengo que admitirlo. ¿Qué dice? Bienvenido en YouTube City. Esta será tu nueva casa a partir de ahora. Ok. Por dentro no es muy grande. Pero no te preocupes. Más adelante podrás decorarla y ampliarla a tu gusto. Ampliarla. Ahora entra que te he dejado un regalo. Yo tengo que irme. Luego hablaremos. Ah, me tengo que mover. Ok, 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 ok. No. Es sí o sí con las cosas. No puedo hacer click. ¿Y esto qué es? Ah, es verdad la mascota. Au. Alto rollo, hijo de puta. Iniciando. ¿Qué dice? Bip, bip. Hola, soy un drone cam. Uh, qué copado. Asistente personal de grabación. Bip, bip. Por favor, confígame con un nombre. Eh, rodobot. Ahí está. Rodobot. Así los opren. Instalar. Cargando personalidad. Bip, bip. Rodobot. Sí, le encanta. Bien, menos mal. Aunque le pongas el nombre que le pongas le va a decir que le encanta y vale decir lo mismo. Encantado de conocerte. Estarás aquí para grabarte y ayudarte siempre que necesites. Ok. Primeros pasos. Aprender a grabar videos. Pero antes, debes crear tu canal de YouTube. La plataforma donde publican sus videos los mejores creadores de contenido. Madre mía. Madre mía, wey. Se viene. Se viene. Accediendo a YouTube. YouTube. Mi nombre. Mi nombre es Beto. Y el nombre de mi canal es The Otherway. Básicamente, escoge un día para tu cumpleaños. El día, oh, bueno. El día 13 del verano. Por así decirlo. O sea, yo cumplo el 13 de febrero. Pero bueno. Vamos a hacerlo así. Mi nombre es Beto. Y mi canal es The Otherway. Obviamente. Confirmar cambios. Bip, bip. Bonito nombre, Beto. Gracias. Puto. Ahora sí. ¿Quieres probar cómo funcionó? Sí, por favor. Estoy intrigado. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Esto es un punto de grabación. Sirve para grabar videos en la ciudad. Puedes encontrar puntos como este. Bip, bip. Ok. Utiliza el punto de grabación para grabar tu primer vlog de presentación del canal. Ok. Yo te grabo. Ok. Voy acá y grabar video. ¿Y ahora? Bueno, este es más cerca. Ahí está. Este es más cerca, sí. Vlog. Perfecto. Para arrancar el video. Entras con energía. Saludaste. Entras con energía, cabrón. Vamos. Bien, gloco. Bien. Te llaman por teléfono. Se puede estar tranquilo. ¿Crees que es un buen dato? Estás en modo chill. Te echas flores. Estás en modo chill, güey. Tranqui. Modo tranqui. Cabrón. Estás grabando. Pones mala cara y crees que es un buen dato. Te da un ataque de risa. Te echas flores. Te da un ataque de risa. Es muy mío. Para acabar. Despides el video. Pides subs. Pides subs. Papu. Tienes que pedir subs. Literalmente. Así que sí. Suscríbanse, chiquitos. Yeah. No. Suscríbanse a este canal. Que la va a romper, cabrón. Perfecto. No creo que esté muy bien, ¿eh? No creo que esté muy bien hecho. Pero bueno. Grabá tu temblorlo completado. Ahora. ¿Cómo lo hacemos? Bip, bip. Sí. Me voy a cansar de decir bip, bip. Cada vez que esté el robot. Sí. Bip, bip. Buena actuación, Beto. Ahora tenemos que publicar tu video en YouTube. Ok. Primero le daremos al toque mágico con la edición en tu ordenador. Ok. Editar video. Me mata que tenga controles. Block. Puedo hacer acá. Esta herramienta es el editor de video. Con ella podrás montar tus videos y terminar de darles tu toque personal. Ok. Me sirve. El objetivo es la más importante posible. Fíjate que los clips conecten bien entre ellos. Es igual que el primero. Si consigues conectarlos al principio y al fin. El video tendrá un buen bonus. Ok. Más adelante cuando tengas un PC mejor. Con más puntos de render podrás comprar los efectos de video. Y usarlos en tus clips para potenciar todavía más las ediciones. Ok. Me sirve wey. Es bueno. Es bueno. Y ahora dejo al genio creativo que dé rienda suelta a su imaginación. Tiene que hacer así, sí o sí. Bueno. Publicar video. ¿Qué cámara sería? Esta. Elige una frase de clickbait. Intento trolear y sale mal. El blog más raro de YouTube. No. No, no. Tiene que ser. Espera. No, no, no. Tiene que ser. Ah, sí. Mi primer video. Mi primer video. Sale mal. Así tiene que ser el título. Lo siento. Listo. No. Ya está. Publicar video. YouTube. Sí, sí. Se sube mucho más rápido que en el primer canal. Literalmente. No. Ni que fuera muy conocido. Toma tu teléfono móvil y estará en la app de YouTube. ¿Y cómo tomo mi teléfono móvil? Podrás consultar el video que acabas de publicar y ver el ranking de YouTubers de la ciudad. Tu objetivo. Ganar muchos suscriptores. Ok. Beneficios. Moneda. Suscriptores. Cero. Por ahora. Cero, cero. Ok. Ranking 100 de 100. Ok. Y ahora. Calificación. Uf. Yo estoy 100, eh. Estoy 100 ahora mismo. Y el primero es Aaron Sandbox. Ok. Resulta la app de YouTube completado. ¿Qué más? Bip, bip. ¿Sabes que en el PC también puedo grabar videos de guión comentando? ¿En serio? Mira. Qué ocupado. Los guiones son tipos de video. Sin ellos no se graba. No se. Sin ellos no se grabar. Dice Javier. Dice Javier que hay un montón de ellos escondidos por la ciudad. Ok. Un montón de guiones. Cada vez que grabo con un guión mejoramos su nivel. Así conseguimos mejor clips y puntuación. Bip, bip. Ok. Bip, bip. Bip. Probamos un video comentando a ver si consigues tus primeros 30 suscriptores del canal. A ver. Dale. Graba un video. Consigue 30 suscriptores. Comentando. Pero comentando o qué. Para arrancar el video entras con energía. Entras con energía, wey. Es que el otro para mí me cagó el título, bro. Hay que elegir un título sí o sí. No hace falta que lo pongas vos. Ya de por sí. El perro al vecino empieza a ladrar, pero... Es tu chiste malo. No entiendo eso, pero bueno, ok. Sientes una presencia paranormal. Crees que es un buen dato. Un what the fuck. Pides subs, despides el video. Despedimos el video. Ah, sí. Exactamente. Así lo despido yo. Yo creo que este va a ir muy bien acá. Acá y ahí. Oh, por Dios. Publicamos, ve. O sea, va putamente perfecto así. Otra vez con el así. A ver. El comentando de casa que te cambiará la vida. Diversión con casa al final. Este. Publicar video. No voy a poner uno que... Que escriba yo. Va a seguir mal siempre. No sé por qué. Ah, no. Mirá, no tiene nada que ver el título. No, sí. Bueno, se ve que sí. Diversión con casa. Tendencia, grabación. Cuatro. Edición, dos. Valor final, dos. Bueno. Ni también tampoco. Me estás jodiendo que... Sí, obvio. Llegás a 64 suscriptores tan rápido. Cabrón. Completado. Recuerda que en la app de YouTube podrás consultar. Ok. Ring. Es Javier. Que dice. Ya es medianoche. Es hora de irse a la cama. Dormir sirve para recuperar energía y también para avanzar al día siguiente. Ok. Podés estar despierto hasta las cuatro horas de la madrugada, pero no recuperarás toda la energía para el día siguiente. Buenas noches, Beto. Mañana por la mañana te llamo para contarte una cosa importante. Vamos a dormir. Dormir. Puedo estar despierto hasta las cuatro horas de la mañana, igual. ¿Por qué duermes con los auriculares? Idiota. Sos un Beto cualquiera, en serio. Suscriptores 64 de 10.000. Dough. Ojo. Ring. Javier. Hey, Beto. Acabo de ver los videos que has subido a tu canal. Están bien. Pero habrás notado que no tienen muchas visitas. Eso es porque no son tendencias. Revisá las tendencias del día para grabar y subir un video de ello. Así conseguirás más vistas y suscriptores. Fíjate en las tendencias actuales que hay en la ciudad. Gatos. Se vivió en algunas popularidades en desconocido, común, conocido, muy conocido, notorio, trending topic. O sea, los gatos están en el notorio. Y el deity of war. Ok. Ahora el juego deity of war es bastante popular. Pero cuando veas alguna tendencia notoria a un teddy topping, debes lanzarte a por ella. Las tendencias se renuevan a diario y también puedes descubrirlas por la ciudad. Ok. Tener buenas tendencias es la clave para conseguir muchas visitas y suscriptores en tus videos. ¿Has visto que las tendencias de videos más populares son de videojuegos? Para grabar este tipo de videojuegos necesitas instalar un rincón de gaming en tu casa. Por suerte para ti, ya tengo uno preparado que puedes instalar donde quieras de la casa. Ahí, qué sé yo. Sí, ¿no? Colocar. Ok. Perfecto. Ya tienes montado tu rincón de gaming. Ahora solamente te falta un juego y una consola. Y podrás empezar a grabar videos de gaming. Ok. Muchos youtubers suben contenido de videojuegos. Intenta encontrar los videojuegos que sean más populares. Por cierto, te he encargado un juego y una consola para que puedas comenzar. Ve y habla con Blade, la chica de la tienda de videojuegos, Player 1. Para que te los dé. Ok. Bip, bip. Acabo de instalar una app en el mapa de la ciudad en el móvil. Consulta la aplicación del mapa si no quieres perderte. Bip, bip. No puede ser. Estará el rincón de gaming en tu habitación. Listo. Hablo con Blir. ¿Cómo salgo? No quería salir así. Pero bueno. Quería esperar a que me aparezca un espacio o algo así. Ok. Puedo hablar con cualquiera. Hablar. Creo que se aproxima la tormenta. Las aviotas no paran de grasnar. Mi casa está acá, entonces Player One está por acá. Sí. Puede ser. Sí. No sé. Sí, este. Player One. Ok. Ok, ok, ok. O sea, estamos a una cuadra de la tienda de videojuegos. Hablar. Esta es Blade, sí. ¿Te ayudo con algo? Vengo de parte de Javier. Ah, vale. Tú eres el youtuber nuevo que ha llegado a la ciudad. Pues Javier me llamó para que te diera esto. Aquí tienes la consola Honey PlayStation 1 y el Deity of War. Ok. Gracias. Bip, bip. Todos los objetos que consigues se guardan en tu mochila. Ok. La mochila tiene un espacio ilimitado. Limitado. No ilimitado. Ok, vamos. ¿Por qué voy con el jueguito así? No me puede dar una bolsa por menos. Grabamos el video del juego y ya nos vamos. Ring. Ok. Hola, Beto. ¿Tienes la consola y el juego? Sí. Perfecto. Pues ahora a grabar tu primer gameplay. Ok. Vamos, dale. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Por Dios. Qué lindo que se ve el juego. Por Dios. Es hermoso. En serio, lo digo. Es putamente hermoso el juego. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Para que puedas grabar un gameplay, pero no has desestado la consola y el juego que tienes en la mochila del rincón de gaming. Ok. Después seleccionar el juego y a grabar. Bip, bip. Listo. Interactor. ¿Qué tiene el coso? Misiones. ¿Qué misiones? Habla con player. Ya está. Nuevo. Publica un gameplay. Listo. Voy. Interactor. Grabar video. Sí. Gameplay. Oh, rayos. Empiezas y entro con energía, obviamente. Obviamente, Popu. Obviamente. Consigues un item legendario y explicas el lore. Shipeas. Esquipeas. ¿Explicas? Sí, ¿no? Sí. Puede ser. Desbloqueas o no, Popu. Haces un comentario técnico. Como un tutorial, digamos, ¿no? Entre comillas. A la verga todo. ¿Para acabar pides subs o despides el video? Pido subs. A la verga, ya fue. Ya está. Dos estrellas. No va a ser tan bueno. No va a ser tan bueno. Por lo que veo. Ah, se edita directamente acá. Editar video. Vamos a ver. Gameplay. Este. Ahí. Y este. Listo. Publicado. Así entra. El marco. Este me gusta. Cinco razones para hablar de Date. Diez cosas sobre Date. Diez cosas que te sorprenderán. El gameplay más esperado del año. Este. Lo siento. Cinco razones para hablar de Date. Diez dos war. Obviamente. Decime que vas a tener algo. Seis. Llegamos a las diez. No. Nueve likes. En serio, güey. Y ningún dislike. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Ningún dislike. Es bueno eso. ¿Listo? ¿Va? ¿Sube visualizaciones? ¿Sube algo? La energía está en la verga. Hola Beto. Pensaba que de tanto grabar y editar videos tendrías un poco de hambre. Así que te he mandado algo para comer. Que lo disfrutes. Bip bip. No podrás grabar ni editar videos si te quedas sin energía. Me lo imaginé. Para recuperar energía puedes comer algo o ir a dormir. Si vas a dormir pasas al día siguiente. Por suerte Javier acaba de enviarte algo de comida. Abre la mochila y come algo. Bip bip. Con la I abrís la mochila. Y esto lo puedo vender. Comer. ¿Y cuánta energía te da? La hamburguesa. Ah, te da. Bip bip. Bien. Has recuperado energía. En el mapa te he marcado los restaurantes que hay en la ciudad. Ok. Puedes ir al restaurante para comer algo y comprar comida para llevar. Consulta el mapa cuando quieras. Bip bip. Trinco. Javier. ¿Cómo romperas pelotas, wey? ¿Y ahora? ¿Por qué no te relajas un poco y exploras la ciudad? Eres nuevo en la ciudad y necesitas conocer a gente. Tener buenas amistades. Seguro que te ayuda en tu carrera como youtuber. ¿Youtuber? ¿Por qué no sería newtuber? No youtuber. Pero bueno. Hay ciertas celebridades y vecinos peculiares en YouTube City. ¿Por qué no vas a conocerles? Conocé a 10 vecinos, la concha. Ok. Bueno. Entonces. Con esto. Yo ya me iré despidiendo. Porque bueno. Ya hicimos bastante, creo yo. La verdad que vamos bastante bien. No sé si se guarda directamente, creo, la partida. No tengo ni una más fucking idea. Pero bueno. Yo creo que con esto. Ya es más que suficiente. Y nos vamos a ir despidiendo por el día de hoy. Si te olvido. Recuerda dejar tu like. Recuerda suscribirte. Activa la campanita si YouTube te notifica. Recuerda si me entró. Que estoy haciendo directos todos los días de Minecraft. De Calhutti móvil. De los Sims. De Roblox. De lo que sea, básicamente. Pero bueno. Ahora sí. Un abrazo. Y nos vemos. En la próxima. Con más. Chau.